¿Sabías que con carbón podemos hacer un repelente contra mosquitos muy, muy, pero muy efectivo? Si quieres saber cómo, no temas porque ya mismo te lo voy a enseñar de una manera fácil, rápida y sencilla. ¡Vamos! Por lo general, siempre que viajamos a tierra caliente o a lugares cálidos, lo que más abundan son los mosquitos. Y por eso es que tenemos que comprar necesariamente repelentes, muchas veces muy costosos, y que francamente casi que se puede decir que protegen entre un 60 y 70%. No hay alguno que proteja al 100% y uno diga, la verdad, esto me lo tengo que aplicar siempre. Y es por eso que hoy, de manera muy fácil, rápida y sencilla, les voy a enseñar a hacer un repelente contra mosquitos con elementos que todos tenemos al alcance de nuestra mano. Recuerda que en este canal, en lo que más nos enfatizamos es en no gastar prácticamente nada dinero. Así que sí, con la ayuda de un carbón y unos cuantos elementos más, vamos a hacer un espectacular repelente. Para los que no me conocen, soy el Profeturo y cuento con más de 600 videos muy interesantes que te pueden ayudar en tu día a día, como el que te traigo el día a día. Te invito a que me sigas ya mismo, recuerda que es completamente gratis. Y si este video te ayuda bastante, no olvides regalarme un buen like, compartirlo y dejar un comentario positivo. Así más personas se motivarán a realizarlo y se van a beneficiar como tú. Así que sin más que hablar, comencemos ya mismo con este video. Bien, lo primero que harás será tomar tu carbón y un recipiente. En este caso yo voy a utilizar un vaso, en el cual vamos a triturar el carbón utilizando un rallador de cocina. Procura que sea un rallador de cocina con agujeros de estos, así pequeños, para que podamos triturar de manera muy fácil y rápida nuestro carbón. Así que lo único que tenemos que hacer es comenzar a triturarlo. Esto se hace de manera muy fácil, ya que esto es un carbón común y corriente de madera, de la que utilizamos normalmente para los asados, madera quemada. Así que por ende es muy fácil de hacerlo. Fija, ahí se va triturando y como puedes ver en el interior, ahí se va haciendo. Lo que tenemos que hacer es triturar el aproximado a dos cucharadas de carbón, de este modo. Si tal vez te estás preguntando que esto no lo vas a hacer porque te va a manchar la ropa o te va a dejar la piel de este modo, no te preocupes que eso no va a pasar. Se va a hacer un referente exclusivamente utilizando los beneficios del carbón, más no como tal sus pigmentos, es decir, no te va a manchar ni la piel ni la ropa. Así que continúa viendo este video. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Y bien, una vez tengas las dos cucharadas de carbón, te va a quedar algo así. Fíjate, de este modo, mira, dos cucharadas pequeñas de carbón. Así te tiene que quedar. Porque a continuación, tomarás una cáscara de huevo, de un huevo completo, solamente la cáscara y se la vas a picar, triturar, bueno. Como te quede más fácil, a nuestro carbón molido, a nuestro carbón pulverizado. Así. De este modo. Lo más pequeño que lo puedas triturar, mucho mejor. No hay necesidad de que quede hecho polvo. Con que esté triturado es más que suficiente. Toda la cáscara completa de un huevo. A continuación, es hora de aplicarle el toque de aloe vera a nuestra mezcla. Es decir, utilizando avena en hojuelas. Esto lo pueden hacer también con avena de la que venden en polvo. Pero les recomiendo mucho mejor hacerlo con avena en hojuelas. Ya que es directamente el cereal, del cual se puede extraer mucho mejor toda la vitamina E que el cuerpo necesita. En este caso, agregaremos el equivalente a dos cucharadas. Fíjate. De este modo, va a ir creando tu mezcla. Lo puedes ir batiendo para incorporarse. Tú puedes realizarla como lo estoy haciendo yo. Ya directamente acá en el clima cálido. O lo puedes hacer directamente desde tu casa. Esto que te voy a enseñar a hacer no se va a estropear. Ni necesita refrigeración. Así que lo puedes hacer antes de venir a viajar. Ahora, para el siguiente paso, tomaremos un poco de sal común. Sal de la que todos tenemos en nuestra casa. De esta también agregaremos dos cucharadas. La aproximada a dos cucharadas. Recuerden que la sal es, químicamente hablando, cloruro de sodio. Así que es un repelente natural de insectos, hormigas, cucarachas y de otra clase de insectos. Bien. Le vas a agregar la cantidad correspondiente y volvemos a batir para incorporar estos ingredientes. Mira. Únicamente hace falta agregar un ingrediente y darle el toque final a nuestro repelente de mosquitos. Que estoy seguro que te va a ser de mucha utilidad. Este lo pueden aplicar en niños, jóvenes o ancianos. No hay restricción ni tampoco afecta para nada a la piel. Al contrario, como te puedes dar cuenta, le brinda protección y vitamina a tu piel. Por último, agregaremos alcohol. Alcohol común del que utilizamos todos en nuestra casa para curar heridas y demás. Alcohol antiseptic. De este vamos a agregar el aproximado de 100 mililitros. O sea, el equivalente al producto interno que trae un repelente para mosquitos normal. Fija. El mismo contenido vamos a prepararlo ya que la idea es vertirlo en un recipiente como este. Así que le agregaremos ese contenido a nuestra mezcla. De este vamos a calcular. Y lo único que tienes que hacer es batir, si quieres, con la ayuda de una cuchara o simplemente así. Pero eso no es todo porque si lo dejas así, obviamente manchará tu piel, ropa y demás. Y eso es lo que no queremos. Así que para ello haremos lo siguiente. Lo traemos al sol. Sí, así es. Al sol lo traemos para que mientras se exprese el aproximado media hora, todo va a bajar quedando exclusivamente transparente la parte de encima. O sea, del alcohol ya ha extraído todo lo que necesitamos. Extrayendo todos los nutrientes, vitaminas y demás que lo hace convertirse en el repelente total. Así que lo único que tenemos que hacer es esperar el aproximado que les acabo de decir para poderlo reembasar. Así que ya nos vemos. Bien, luego de media hora, fíjate cómo se sentó todo y el agua quedó totalmente transparente. Bueno, el líquido repelente porque realmente no es nada de agua ya que, como bien saben, no se preparó con absolutamente nada de agua. Ahora lo que queda es reembasarlo de una vez en un recipiente y comenzarlo a utilizar de este modo. Bien, finalmente para concluirlo, envasé en un recipiente similar en el que viene el original repelente para zancudos, mosquitos y demás. Ya simplemente gracias a su atomizador se va a aplicar del mismo modo. Y con esto les aseguro que ya no van a tener más picazones de esos molestos mosquitos, zancudos, pulgas y demás molestas plagas que tanto nos lastiman nuestra piel y que muchas veces hasta nos pueden contagiar algún tipo de virus. Así que ya lo saben, de esta manera es muy fácil y sencilla, sin manchar la ropa, sin manchar la piel, a pesar de que es hecho con carbón, no les va a afectar ni dejar rastro para nada. Recuerden que el carbón es utilizado para purificar el agua y en ningún momento el agua sale del color del carbón. Así que ya lo saben, esto es un excelente método que deben aplicar sí o sí siempre que viajen a lugares cálidos o por el contrario climas muy húmedos donde abundan esta clase de moscos, mosquitos, moscas y demás. Que tanto nos pueden repeler o si acostumbras tal vez a acampar, allí más abundan estos animales. Así que corre ya mismo a hacerlo, utilizar un atomizador y simplemente aplicarlo del mismo modo que si hubieran comprado un producto muy costoso. El efecto protector tarda alrededor de 4 a 5 horas. Así que ya lo saben, lo pueden manejar con una aplicación moderada de 3 veces al día donde no van a tener un solo picazo. Espero me regalen una manita arriba y cuando lo hagan no olviden volver a regalarme un comentario positivo para que nos cuenten su experiencia utilizando este referente para mosquitos. Para que así más personas se motiven a realizarlo y librarnos de comprar productos muy costosos. Ese era el corto de yo creo que les voy a mostrar, así que nos vemos en una próxima oportunidad y see you next time guys. ¡Suscríbete al canal!